Yo creo, Osvaldo, que uno de los serios problemas institucionales que tiene el país, y me animo a decir ahora también la provincia, es la tentación del poder político en tener todo el poder. Es decir, tener el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Digo esto porque no es de ahora, sino desde hace tiempo esta parte, uno lo que observa es que hay un embate hacia los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Y esto, yo creo que en lo personal y en lo institucional, le resta independencia y calidad institucional de la provincia. Esencialmente, yo coincido con vos, Guillermo. Es decir, uno veía que había un ímpeto, y veía con buenos ojos el accionar del Ministerio Público de la Acusación porque se había dado un cambio paradigmático y de un cambio de 180 grados, en donde uno veía que había más actividad, o por lo menos se publicitaba más, la oralidad de los procesos y cuantas otras cosas más, hasta que el hilo conductor llegó a la política. Y ahí, todos los que eran rubios y de ojos celestes y buenitos, pasaron a ser los malos. Se modificó el régimen sancionatorio que tenía la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación y que esa sanción quedó en manos de quién? De la política, la expresión política institucional que es la legislatura. Un senador que no pudo ser indagado por fiscales que tenían, digamos, el rey del juego en el sur de la provincia confeso. Bueno, Carlos Sarieti es el fiscal regional, hace pocas horas atrás se conoció el pedido de Jorge Baclini de volver al régimen anterior con algunas modificaciones, ¿no? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es así. Hoy martes al mediodía, el fiscal general de la provincia presentó por nota al secretario de Justicia, a la presidenta de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, un preproyecto de ley para modificar el régimen disciplinario sobre los fiscales. Volver al anterior, es decir, que sea la propia auditora la que establezca estos procesos disciplinarios. Sí, básicamente con algunos retoques, productos de la experiencia, pero básicamente es volver al régimen original de la ley que organizaba el Ministerio Público de la Acusación antes de que fuera modificada en materia de disciplinaria a fines del año 2017. Y que es básicamente que las faltas leves de los fiscales las puedan juzgar y en su caso sancionar el superior. Básicamente el fiscal regional en general. De aquí de Santa Fe, la persona de fiscal regional. Exacto. Y en el caso de faltas ya graves, que estén tipificadas bien en la ley, que sean investigadas por la auditora y en su caso sancionadas por un tribunal de disciplina donde hay un diputado, un senador, un abogado y un fiscal regional, más el fiscal general que votaría en caso de desempate. O sea que sea una suerte de jury en el juiciamiento, una especie de jury en el juiciamiento. Exacto. Ese era el régimen original y al que aspiramos desde el MPA a que se vuelva con ese objetivo que mencionaba Guillermo, que los fiscales no sean juzgados y en su caso sancionados por una causal muy laxa que es mal desempeño, con un criterio político, sino que sean juzgados por faltas bien tipificadas, faltas graves, tipificadas en la ley y en su caso por un tribunal mixto, que tenga una valoración jurídica, técnico-jurídica, que se valore de esa manera los fiscales, por su desempeño técnico-jurídico y no por consideraciones políticas. Lo que no excluye que sí los órganos de dirección, el fiscal regional, el fiscal general, la auditora, sí sean juzgados con un criterio político y así está establecido y debería ser porque son los que fijan la política general de las instituciones, pero no así los fiscales. Ahora, Carlos, una pregunta. El cuerpo de fiscales y en lo personal y hablando uno con fiscales también cuentan más o menos algo parecido, pero ¿se sienten limitados en investigar determinadas causas cuando esas causas rozan el poder político? Sí, sí. De mi experiencia, conversar con los fiscales no me han planteado una situación concreta donde se hayan, en este caso me frené por esto, pero sí es una espada de Damocles, una situación que condiciona. Los fiscales viven de su trabajo y es lógico que sean juzgados y en su caso sancionados si cometen errores o faltas desde el punto de vista técnico-jurídico, pero no por afectar determinados intereses y la valoración sobre la afectación o no de esos intereses, que es una valoración política, no puede estar incluida, inserta en el régimen disciplinario de los fiscales. Uno piensa que por allí, siguiendo el hilo conductor de Guillermo, ¿no? El fiscal puede pensar, si esto roza la política, no llego hasta acá porque sé que acá muere, es vía muerta. Pero además a eso hay que agregarle que de llegar allí, a esa vía muerta, está esta espada de Damocles, ¿no? Es una situación que condiciona, porque está presente. Es cierto que en estos años, digamos, no ha habido un fiscal que haya sido excluido, excluido, sancionado por una situación política, pero sí, es una situación que está presente y condiciona. Detención permanente. Es así. De disputa permanente. Sí, por eso. Y la verdad que no hay que personalizar esto. Creo que el error de haber cambiado en su momento el régimen disciplinario de los fiscales, pasándolo de un régimen técnico jurídico con faltas establecidas, con un tribunal de disciplina mixto, a pasarlo a un control exclusivamente político por la legislatura que los podía remover por una causal tan laxa de mal desempeño, fue un error, la verdad, creo que de toda la política santafesina, porque fue votado por legisladores de todos los signos políticos, fue promulgada la ley por un gobernador, el siguiente gobernador sostuvo, a través de su fiscal Estado, sostuvo la constitucionalidad de esa ley. Entonces, seamos justos. Entiendo que, con todo respeto, es un error que atraviesa toda la política santafesina y que aspiramos a que sea reconocido y que se modifique el régimen. Carlos, en su momento, en el debate legislativo se planteó, bueno, lo que pasa es que la auditoría de la fiscalía, del MPA, no tiene la estructura suficiente como para investigar a los propios fiscales en el caso de mal desempeño o errores en sus investigaciones. Hoy en día la auditoría está consolidada como para decir, nosotros somos la garantía de que los fiscales van a actuar bien. Primero hay que rebatir algo, Guillermo. La propia Comisión de Acuerdos no tuvo la estructura como para canalizar las decenas y cientos de procesos disciplinarios contra fiscales que en gran medida caducaban. Ah, bueno, entonces eso era enviado por la propia auditoría. Sí, y caducaban sin que tuviesen un trámite en la propia Comisión de Acuerdos, con lo cual no es un argumento el que me manifiesta para objetar el control por la auditoría. Más allá de lo cual, la auditoría con recursos muy limitados, sí ha avanzado en procesos disciplinarios, investigaciones y acusaciones. Bueno, por eso da lugar a esa Comisión de Acuerdos de los legisladores, puede llegar a dar lugar a mucha discrecionalidad. Yo investigo este fiscal porque no me gusta, o no investigo este fiscal porque me ayuda. Nosotros entendemos que allí se juegan otro tipo de valoraciones, más de tipo político, es decir, de cómo orientar la política de persecución penal, se discuten intereses, y es válido porque ese es el rol de la política. Lo que nosotros decimos es que ese tipo de razonamientos, formas de valorar, de juzgar, que serán válidos para sancionar una ley o no, o para juzgar a los órganos de dirección del Ministerio Público de la Acusación, no son válidos esos criterios para trasladarlos al juzgamiento de los órganos fiscales. Hay todo un movimiento, sobre todo, lo hemos charlado aquí con el mismo Carlos Arieti, de los delitos que tienen que ver contra la integridad sexual, la violencia de género, las violaciones, en donde hay un grupo no muy significativo, que entiende que hay superpoderes por parte de los fiscales y que hay una discrecionalidad en torno a estas cuestiones que se ven indefensos. ¿Es así? Sí. Existe un grupo que eso lo plantea, pero omite considerar que todas las decisiones, en definitiva, sobre prisiones preventivas o condenas, las dictan los jueces. Los jueces. Hoy hubo dos tribunales que condenaron en dos juicios a 21 y 25 años de prisión a imputados, hoy en la ciudad de Santa Fe, por ese tipo de delitos. Y los fiscales cumplen su deber, que es acusar. Hasta ahí llega el poder de los fiscales. Luego la decisión es de un juez, y en este caso de tres jueces, con lo cual garantías existen. Bueno, Carlos, muchas gracias por la visita. A ustedes siempre. Gracias por venir.